Raúl Canela Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo le he amado el silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me diga su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me diga su amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla prendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mamá Se soltó de oro Alcibiades Dígane que me saques de aquí Que no sea tan mala la mamá Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja sus pies Siento celos del sol que alumbra y que con su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor